Somos Colombia y nos quieren silenciar. Senador de Cambios Radical Antonio Zabraín propone ahora controlar las redes sociales. Así lo planteó en medio de un debate en Partida W, en el que afirmó que las redes sociales son el arma de muchos antisociales. Todo esto nace de la iniciativa de miles de personas, de miles de colombianos en Facebook y en Twitter, en la que invitan a movilizarse y exigir la renuncia de la actual fiscal de la nación, Néstor Humberto Martínez, por sus vínculos con el grupo Aval y Odebrecht, y con el caso más grande de corrupción de Colombia y Latinoamérica, en el que han muerto tres personas con cianuro, entre ellos dos testigos claves. El congresista aseguró que en Colombia lo que hay permanentemente en redes sociales es una falta de respeto con las instituciones y con la institucionalidad, y recalcó que en ese escenario se ha puesto en tela de juicio la honorabilidad de la actual fiscal. A continuación les comparto la entrevista. Por favor, saquen sus conclusiones y dejen sus comentarios. Infortunadamente, como lo explicaba al inicio del programa del debate, no nos pudo acompañar en la cabina allí en Barranquilla, pero muy amablemente nos va a responder unas cuantas preguntas por teléfono. Senador, buenas noches, bienvenido a Partida W. ¿Cómo sigue? Buenas noches, Juan Pablo, a usted, a los panelistas, a la mesa de trabajo, a la audiencia. Aquí, en mi casa, recibiendo la llamada de ustedes, y pues presto a atender y a responder las preguntas que usted quiera formularme. Muy amable, senador. Le pregunto, frente a la presión ciudadana, frente a la movilización a la que están convocando para este viernes 11 de enero, ¿debe el fiscal, debería el fiscal Néstor Humberto Martínez, seguir el ejemplo de su homólogo peruano y renunciar? No, de ninguna manera. Son escenarios diametralmente opuestos. El señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en el debate que se llevó a cabo en el Senado de la República, dejó más que claro toda la situación que se ha venido presentando, en este caso de Odebrecht en Colombia, que es donde actualmente hay más personas judicializadas o vinculadas por parte de la fiscalía a un proceso. Entonces yo creo que no podemos tener como punto de partida, o como espejo más bien, la situación del Perú. Cada país tiene una constitución diferente, tiene unas leyes diferentes, tiene una manera de ver las cosas también diferentes. Yo creo que aquí en este país, desafortunadamente, lo que hay permanentemente en las redes sociales es una falta de respeto con las instituciones y con la institucionalidad. Sí, permite... Decir que el fiscal ad hoc no sirve para nada, eso es un acto demencial. O sea, el fiscal ad hoc ha sido una persona escogida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia después de una terna que envía al señor presidente de la República. Eso de verdad que es lamentable. Permítame, permítale, senadora, a Katy Jubinado, entonces, que le responda a eso. ¿Es una falta de respeto con la institucionalidad decir que el fiscal ad hoc no sirve para nada, Katy? La falta de respeto es del fiscal atornillándose en su cargo a pesar de que no puede brindar garantías. Y el acto demencial, apreciado, senador Sabaraín, es que, además de todo, una persona que está muerta, que es el señor Jorge Enrique Pizano, después de haberle dicho al fiscal en 2015 sobre los sobornos y las coimas que se estaban pagando, luego este señor muera en condiciones muy extrañas, parece que por envenenamiento por cianuro, luego su hijo a los tres días también muera por envenenamiento por cianuro, ahora parece que hay un tercer testigo que también muere por envenenamiento por cianuro, y el fiscal cree que él no se tiene que ir. Eso es un acto demencial, señor Sabaraín. Senador, ¿qué opina de eso que dice Katy? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo pienso que lo demencial es que siquiera se piense, se llegue a poner en tela de juicio la honorabilidad del señor fiscal, porque es que lo que uno entiende con la respuesta de la señora Jubinao, es que el fiscal o el doctor Luis Carlos Sarmiento tienen que ver algo con esos temas de los envenenamientos, o sea, eso de verdad, eso de verdad que es totalmente, pero totalmente demencial, o sea, eso, 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 poner eso, poner en tela de juicio la honorabilidad de Néstor Humberto Martínez y de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y ponerlos a transitar sobre un tema estabroso, como es unas personas que han fallecido a través de un envenenamiento, eso de verdad que ya rompe con cualquier contexto de decencia, de transparencia, de pulcritud, de buenas formas, de buenas maneras, de sensatez, a mí me parece eso, por decirlo menos, insensato, o sea, yo digo que es que las redes sociales, el otro día lo decía yo, que es que las redes sociales, hay que ver qué se hace para controlar las redes sociales, porque es que las redes sociales dejaron de ser sociales, las redes sociales, y lamentablemente se convirtieron en el arma predilecta de muchos antisociales, o sea, esto, esto se volvió, esto se volvió demencial. Permítale, permítale responder a Katy, Katy, ¿qué opina de esa opinión o lectura que tiene el senador de las redes sociales? Senador Sabaraín, vea que yo no soy la primera que pone en entredicho la honorabilidad del fiscal, Jaime Garzón hace 20 años ya la ponía en entredicho también, y de frente, diciendo, se lo está registrado en video, y quiero decirle que al respecto de las formas y las maneras, usted mismo, como congresista, a finales del año pasado, dijo que el Congreso estaba lleno de órates y que se tenían que ir al psiquiatra, entonces, de maneras y de altura y de los términos adecuados, yo no creo que usted nos pueda venir a dar clases. Yo pienso que bastante, Katy, clases no, cátedra, yo la he visto a usted asumiendo unas posiciones, que son unas posiciones irrespetuosas, donde habla de delincuentes, donde habla de rateros, donde habla de corruptos, donde habla, o sea, se refiere en unos términos desobligantes a ciudadanos de bien, que creo que no está bien porque yo, que la he seguido en las redes, creo que usted es una persona, me parece que usted es una persona inteligente, y que cuando uno maneja cierto grado de inteligencia, no tiene que caer en ese ejercicio de la calumnia, o de la injuria, o de los odios, o sea, las cosas hay que manejarlas con altura, con estatura, que yo le haya dicho en algún momento a algunos colegas que de pronto ahí había unos horates, eso es un tema que uno va y lo dice en la plena. Eso sí está bien porque lo dice usted que es un pedido. Pero, Katy, Katy, frente a lo que dice el senador, ¿no cree usted que es irresponsable llamar a alguien corrupto, o delincuente, o ampón, sin que un juez de la República así no lo haya demostrado? A ver, aquí tenemos que saber que lo que opinemos los ciudadanos son eso, son opiniones, que en este caso están forjadas con base, de nuevo, en uno de los escándalos más grandes de nuestra historia. Pero, ¿sabe qué, señor Sabaraín? La gente que tiene alguna mediana formación, seamos o no inteligentes, es simplemente un tema de que hemos tenido acceso a alguna educación. Tenemos que saber que nos tenemos que pronunciar, que tenemos que ser políticos, que tenemos que actuar. Y en ese sentido, yo tengo todo el derecho de opinar que tenemos una clase política altamente corrupta, porque históricamente los hechos nos lo han dicho, y en el caso particular de Odebrecht, ya lo dijo Marcelo Odebrecht, en Estados Unidos lo dijo, lo que estaba pasando en Colombia, con los funcionarios públicos acá, lo que pasa es que dijo apenas una partecita, y ahora es que nos estamos dando cuenta que los sobornos no iban por los 16 millones que dijeron en Estados Unidos, sino por 50, y el fiscal Néstor Humberto Martínez no ha querido investigar, ojo, los sobornos mediante los cuales se adjudicó el primer contrato, mediante los cuales se dio el tal contrato de estabilidad jurídica, los sobornos que recibieron por la edición de Ocaña Gamarra, entonces, ¿cómo me va a decir usted que yo no puedo cuestionar al fiscal, y que yo no le puedo decir que lo menos que tiene que hacer es salirse del cargo, porque atornillarse en el cargo, en un escándalo, donde él es juez y parte, eso sí que no tiene presentación, eso sí que es indecentro. Senador, ¿qué decir frente a esos cuestionamientos que menciona Katy? No, yo pienso, a ver, repito y sé que no me equivoco, uno más o menos alcanza a dimensionar cuando una persona es o no es inteligente, no hay duda que la doctora Katy es una mujer muy inteligente, pero es soberbia, y la soberbia no es nada diferente a concederse más méritos de lo que uno tiene, es la trampa del amor propio, y cuando uno cae en esa trampa, se estima muy por encima de lo que uno vale, entonces, eso está bien, eso es respetable, esa es su manera de ser, esa es su manera de proceder, esa es su talante, ella es una mujer vanidosa, y contra eso no podemos hacer nada, pero yo pienso que estamos de verdad muy desenfocados, bastante desenfocados, y no hay la menor posibilidad, o sea, yo particularmente, si yo fuera el fiscal general de la nación, no consideraría ni por un segundo renunciar, por lo que yo he visto, en todas estas cosas que han sucedido, en lo que yo conozco. Katy, usted sí considera que el fiscal debería al menos considerar renunciar. Es que yo le quiero responder una cosa primero, yo como fiscal general de la nación, ni lo consideraría, por lo que yo conozco del proceso, no sé, de pronto la doctora Katy conoce más que yo, Senador Sabraín, yo le quiero decir una cosa, si cuestionar a los políticos que sabemos que están involucrados en escándalos de corrupción, de ser arrogante y ser vanidosa, yo invito a todos los ciudadanos de Colombia a ser arrogantes y a ser vanidosos, porque con ese cuentico es que nos quieren callar, nos quieren hablando pasito, nos quieren sin cuestionar, cuidado criticas porque armas una revuelta, cuidado pones en entredicho la institucionalidad, no señor, no señor, aquí no tenemos por qué ser arrodillados, es que hay gente a la que le duelen las rodillas, por vivir tan arrodillada a la clase política tradicional. Usted, Senador Sabraín, fue elegido como ficha del grupo Char, con 74 mil votos, cuando usted simplemente había sido alcalde de Ciénaga, y había sido contratista de la construcción aquí con los Char. Con 85. Usted, entonces, bueno, bueno, los que hayan tenido que se los debe todos al grupo Char. Entonces, por favor, yo entiendo su visión, usted está acostumbrado, usted está acostumbrado, usted está acostumbrado a hacer política de la manera tradicional. Adelante, Senador. Cuando las personas se quedan sin argumentos, entonces vienen con ataques personales, ya eso ya raya en la mediocridad. Es que yo no tengo ningún ataque personal. Le estoy diciendo que usted tiene una visión tradicional, que entiende la crítica como arrogancia y soberbia. Senador, ya... Yo no entro en discusiones, ya cuando ya el debate tiene que ser un debate respetuoso, un debate de ideas, un debate de sustitución. Ese que el yo decirle que usted lo puso en clanchar, es un irrespeto, si eso es un hecho. No, para nada. Aquí me arranqué y yo no está conmigo. Yo no digo eso. Yo lo que la estoy corrigiendo es que yo no saqué 74 mil votos, muy a pesar suyo. Bueno, 84 mil. Son 74 mil, 85. Entiéndame mi punto, Senador Sabraín. Gracias por acompañarnos en Partida W y por ofrecernos su punto de vista. Déjame terminar. Sí, rápidamente para terminar aquí ya con Josías. Llamamos al senador porque inicialmente él estaba invitado, pero tuvo una fractura, nos fue acompañando el estudio, aquí lo tenemos. Adelante, Katy, para terminar. Solo un último punto. Estoy hablando aquí del clanchar solamente para hacerle entender que la visión de la política de usted es la visión tradicional, en donde la gente tiene que estar calladita para no ser arrogante, para no ser soberba y para no ser vanidosa. Lo que le estoy intentando explicar es que yo me muevo. En otro grupo muy distinto de activistas, que algunos nos consideramos de centro, otros son de izquierda, inclusive algunos hasta se consideran de derecha. Pero aquí lo que vemos es activistas que no estamos y no nos interesa entrar en el tono pasito de la política tradicional. Entonces nos van a ver siendo arrogantes y siendo vanidosos. ¿Le quiere responder, Senador? Hombre. Bueno, muy buenas noches. Un abrazo especial. Gracias, Senador Antonio Zavaraí. 9 y 40 y... Gracias. ¡S primero! ¡S primero! ¡S everyoneаковos en El febrero! ¡S primero! ¡S primero! ¡S primero! ¡S primero! ¡S primero! Gracias por ver el video